...todos y para que las jueguen todos. O sea, que mi 1, 2 y 3 sepan de acuerdo a las posiciones que caen. Yo ya he tenido algún jugador que me ha dicho, no, no, si yo no agarro la bola no lo hago, no, no, la tenés que hacer igual. O sea, quiere tener contacto con la bola y no quiere jugar de dos, no quiere jugar de alero, entonces vos tenés que tratar de concientizar que todos pueden hacer todas las funciones, menos el único que no puede rotar, que siempre va a ser el 5, o en algún momento va a ser el 4 porque no va a llegar esa tila, ¿no? Entonces, cuando a tila queda arriba, vamos a tener que hacer otras entradas para que él cambie con Izaguirre, Izaguirre se abra, y bueno, es otro problema. Pero generalmente con un 4 tirador y un 5 que llegue siempre el 5, hay veces que no va a llegar, entonces eso lo tenemos que solucionar de otra forma. La idea de la progresión es esa, más o menos la idea de jugarlo es esta, después hay que plasmarlo en cancha, no siempre se va a poder jugar, va a haber partido que dada la situación de la defensa o cómo nos defiendan, vamos a tener que jugar sets en media cancha, ¿no? Contra defensa estacionada. Hay un deny muy agresivo, agresivo, tipo no puede recibir, se va y saca, sube el 3, rulo, trata de tomar el tiro, trata de tomar el tiro, ahí, ¿está claro? Hacelo. Dale, dale, ahí, está bien. Está bien, si el 3 no toma el tiro, sigue el corte, handoff, juegas con el 1. Sigue el corte al ángulo, Pablo sube, baja handoff, juegas con el 1, juegas con el 4, con Santiago, perdón, juegas con el 4. Primero la cortina, primero el bloqueo, primero el bloqueo, salís, seguís el corte, no recibiste, no pudiste recibir, el marcador te anticipó, dale, dale, eso es, eso es, dale, andate, vení a buscar, handoff, handoff, bien. Seguís el corte, dale, dale, dale. Ponga una cortina, vaya, ponga una cortina. Bien, eso es, no hay, seguí el corte, subí, Pablo, andá handoff, dale la bole, andá handoff. Eso es, eso es, no hay nada, volvé, volvé bloqueo directo, bloqueo directo, popiá, popiá.